Dile, hola mamá Dile, hola mamá Tú vas a saludar a mamá, mira Dile, mamá, estoy comiendo Estoy comiendo, mamá, estoy comiendo Estoy comiendo, estoy comiendo Ahí está, está hecho ya tú sabes, Chani Mira, mira Daniel, ven para acá mejor Ya se puede para allá Daniel Daniel Ahí va a pancar Hotel Tribago también te ayuda a encontrar Hotel Ideal, estés donde estés Solo elige tus filtros Compara los precios de más de un millón de hoteles Para encontrar tu hotel ideal A lo mejor precio Hotel Tribago Compra Michelin o PF Cottage Y participa Y participa Hotel Ideal Hotel Ideal Hotel Ideal